¡Ponte la verde con Televisa Deportes! ¡Llegó el momento con Televisa Deportes! ¡Llegó el momento con Televisa Deportes! ¡Y adquiere ventaja con ello! ¡Es un terrorista! ¡Un sanguinario! ¡Con ustedes, Averno! ¡Llamas a mí! En un match relámpago, lucharán a una caída con límite de 10 minutos. En la esquina ruda, el terrorífico y diabólico Averno. En la esquina técnica, es todo un ángel rebelde, el hijo del fantasma. Esto empieza todo galope, señoras y señores. Se lanza Averno Llamas a mí. Desde el mismísimo infierno sobre el hijo del fantasma. Un elemento que empezara su carrera en el año 2000. Pero no fue hasta abril del 2008 cuando ingresó a la México Catedral a las grandes ligas, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias querido Leonardo Magdalena, amables amigos de la República Mexicana de Televisa Deportes. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estamos arrancando! ¡Esta que es la sesión dominical de la mejor lucha libre del Orbe! Y recuerda usted, el programa número uno de México, acción 6.30 de la tarde, canal de las estrellas. Bueno, tenemos a este que es, el fantasma que se está incorporando. Y demostrando, es de Averno que es un gandalla de tiempo completo, Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, amigos de Televisa Deportes, sean ustedes bienvenidos a este maravilloso mundo de la lucha libre. Una auténtica, de la araya de pasiones encontradas, la lucha libre. En el catch, aquí arrancamos con este bache relámpago. A una caída, tiene límite de 10 minutos, así que echar toda la carga al asador. La clásica rivalidad del bien y el mal, el rudo y el limpio. Ahí está, 1.23. Y un Averno que vuelve a ser de las suyas, atacando, sin piedad, al hijo del fantasma. La acción se desarrolla, fuera del cuadrilátero, Baby Richard, realizando el conteo. Y cuidado porque nos puede sorprender, Lovardo, la cuenta de los 20 fuera del río. Efectivamente, una lucha con 10 minutos, no como máximo. Ahí está Averno, regodeándose. Por fin logran subir al rumbo de batalla de 6x6. Y es el momento de saludar a nuestro luchador sorpresa. Bienvenido al palco Televisa Deportes. Hola, muchas gracias. Gracias por permitirme vivir esta inolvidable y bonita experiencia de comentar el deporte que tanto quiero, amo y respeto. Muchas gracias y espero que la función sea todo un éxito. Muchas gracias. Sí, doctor, tiene voz de ruido, ¿no? Sí, efectivamente. Y es un rudo, señores y señores, que va en ascenso, que va encrochando, como dijera el maestro Luis Herrero de la Fuente, director por muchos años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Mientras tanto aquí se puede notar una diferencia de nuestro invitado especial. De estos dos elementos, este Averno le saca cualquier cantidad de ventaja invitado especial. Así es, vamos. Esta noche va a ser 100% ruda. Está siendo 100% ruda y esta lucha se la va a llevar al Averno. No cabe duda porque es mucho mejor que el fantasma. Pero pues ahí está el comentario de nuestro luchador invitado. ¿Usted quién cree que sea? Bueno, pues ya fue campeón. Está fortachón este luchador, así que... Pues bueno, pues en unos instantes más sabrá usted de quién se trata. El hijo del fantasma se prepara para el vuelo, Leobardo. Viene con esta DDT Phantom. Señores y señores, hijo del fantasma va a saltar. ¡Cuidado! ¡Fuera abajo! ¡No! ¡Entre segunda y tercera precisión matemática, Alfonso Morales Galeno! ¡Enorme! ¡Vaya raya del fantasma! ¡Sensacional novato de los novatos más completos, Miguel! ¡Sí, camarón! ¡Cabra una auténtica flecha al mano! ¡Salió disparado! ¡El hijo del fantasma! Aquí lo tenemos. Se la baja de la repetición mientras el referee realiza el conteo. Ver ustedes, con precisión matemática, certero en el vuelo. Ahí estaba el hijo del fantasma sobre Averro. Buscando con toda la victoria. Ya están en el cuadrilátero los dos de retorno. El público se divide. Hacia la esquina. La máscara floja ya del hijo del fantasma. Una aportación del judo. Se da la impresión de que se pierde el equilibrio. Se va hacia atrás y se proyecta al rival. Conocida en el judo como la Tobu Inage. Y aquí está la tijera. Bien ejecutada por el hijo del fantasma que se prepara. Señoras y señores, aquí viene... ¡Otra vez! Ahora, mortal hacia el frente. Primero fue tope suicida. Ahora, un mortal hacia el frente. De gran manufactura, doctor Alfonso Morales. ¡Sensacional, amables amigos! Lo que estamos viendo este fin de semana, este domingo. Fue la mejor lucha libre del orbe. Este fantasma, amables amigos, ya está. Ya está. Ya maduró y está enfrentando a un rudo espectacular invitado especial. El rudo le saca cualquier cantidad de años y así lo vemos invitado especial. Así es, dos ejecuciones excelentes del hijo del fantasma que mermó seguramente la condición física de a Berno. Pero yo conozco a Berno y se necesita de mucho más para poder acabarlo. Seguramente usted desde su casita ya ha adivinado quién es. Bien, nada más este giro de la muerte. Huracarrana. Dos latinos solamente contó el referee Baby Richard. Y esto está caliente, borboteante. Baby Richard se aleja momentáneamente. Mientras tanto, ambos gladiadores tratan de sacarle jugo a la tristeza. Se levantan con graves problemas. La condición física será fundamental, Miguel Hinares. Así es, efectivamente. Y bueno, pues ya pasaron de la mitad del tiempo establecido. No logra mantenerlo ahí. Los tres segundos que marca el reglamento fuera. El hijo del fantasma. Y a Berno en este duelo, en este bache relámpago. Duelo de encapuchados. A pesar de las máscaras se puede ahí adivinar el gesto evidente del esfuerzo realizado por estos hombres. Y a Berno. Que proyecta. Bueno, pues una salida de bandera y quedó en la ceja del cuadrilátero. El hijo del fantasma lleva la patada de a Berno. Y el rudo. El rudo busca la victoria. Y el apoyo de sus seguidores. Pero el fantasma lo está bajando así. Aunque se lleva también un impacto el encapuchado técnico. De poder a poder. Esta confrontación. Y ahora... La tijera. Acción fuera del cuadrilátero. Como ves el combate. Invitado especial. Pues en este momento el hijo del fantasma está dominando las acciones. Con muy buena técnica. Con unas tijeras hacia afuera del ring. Esperemos la condición física va a ser la fuerza fundamental para quien pueda ganar este combate. Un averno que tuvo como maestro a Daniel López, el satánico doctor Alfonso Morales. Un abrazo Daniel. Ejemplo de profesionalismo, de seriedad. Un hombre que honra la lucha. Ofrendando la vida. Un saludo Daniel hasta Guadalajara, Jalisco. Al frente del coso de mayor tradición en Occidente. Y uno de los cinco importantes de nuestra nación. Vean además como parece este que es un bizoño. Un inverno, pero para eso me gustaba el averno, Leobardo. Sí doctor, las estacas que quedaron clavadas hondo, profundo. El referí contando solamente dos latidos de acuerdo a lo que dijo gráficamente. Los fotógrafos, los camarógrafos, todo el público ávido de emociones y al filo de la butaca. Vean además de qué se trata todo esto el crachito. Lo puso a modo para saltar. Seguramente se va a la tercera cuerda. Está diciendo que aquí ya se acaba el hijo del fantasma. Vamos a ver. Galló a verlo. Se quita justo a tiempo el hijo del fantasma. Hace la misma indicación el hijo del fantasma. No se puede confiar. La toma es a la cintura en un suple alemán. No se puede confiar. No se puede confiar. No se puede confiar. Gracias.